bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el cóctel corazón de piña ya veréis muy sencillito directo en el vaso y con ingredientes muy básicos muy facilito de hacer coges unos tacos de piña como una rodaja de estas de tipo lata esta es natural pero vamos más o menos la cortáis en trocitos y venga la vamos a echar a la chasis directamente a un vaso un vaso al vaso bajo ahí va que se me van que se me han ido no puede ser no puede ser lo tendría que cortar y volverlo a repetir pero no lo voy a hacer porque porque a todos se nos puede ir los taquitos de piña y como siempre esto está limpio porque sabéis que yo soy don barman don red don limpio pues sabéis que está limpio veis don barman don red don limpio qué fuerte acordaros suscribiros en suscribiros suscribiros importante para llegar al millón venga cuando lleguemos al millón bueno pues ya veremos ya veremos más cositas venga los taquitos de piña estáis una cucharada de azúcar vale colmadita una cucharada agua petona de azúcar fuera esto fuera morterito morterito acordaros libros barman y red cinco libros tenéis ahí espectaculares venga ya no me enrollo más aplastáis un poquito un poco vale para sacarle el juguillo por ahí por ahí sin destroz tampoco lo destrocéis no hace falta vale mirar ya le hemos sacado jugo vale venga y echáis hielo picado si no tenéis hielo picado rompéis hielo y ya está vale y es que se llama hielo roto hielo roto también nos vale muy sencillito de hacer ya veréis muy fácil venga pues vamos a por ello vamos a por ello que nos va a llevar nos lleva un vodka cítrico que nos lleva una onza y media este vodka cítrico es casero os voy a poner ahí en la tarjeta un enlace para hacerlo que este fue el que hicimos pues este tiene un montón de meses y miraré está perfecto os acordáis que siempre os he dicho lo de él lo del filtrado que si lo filtraréis bien queda como uno comerciario os dura pues yo que sé no sé lo que tiene este no sé si lo hicimos hace seis meses siete meses no me acuerdo la verdad no me acuerdo pero bueno ahí lo tenéis espectacular vodka cítrico o vodka de limón nos lleva once y media treinta por aquí y quince por aquí cuarenta y cinco ahora cogeis un jarabe de ese juego es una mancha más que hago cócteles se oye este guarrete guarrete total vamos pero total es total un jarabe de cerezas esto como se hace esto bueno no sé si tenéis la receta por ahí se hace con con cerezas bueno yo lo he hecho con cerezas naturales las le quitáis el hueso las bueno las enjuagas y le quitáis el hueso las pachurre le sacáis el juego lo pasáis por un colador y luego se hace con jarabe de azúcar una parte de jugo de cereza natural y otra parte de jarabe de azúcar mitad mitad y ya está ya lo tenéis vale rellenamos con el jarabe de cereza por ahí rompéis 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 un poquito ahí para que hacemos mezcle mirad que sencillito este está espectacular está muy rico es muy sencillo pero está buenísimo vamos a decorarlo le subis un poquito más el hielo hasta donde vosotros que hay le ponemos una cuñita de piña que le va muy bien por ahí una cuña de piña y simplemente una cerecita coges una cerecita y le ponemos una cereza las dos cositas que lleva yo creo que con esto le queda divino pues ahí tenéis un corazón de piña muy fácil de hacer muy rápido no necesitamos con telera y directo en el vaso vale que es lo más importante que os evitáis haciéndolo en hacer todas las combinaciones que se os ocurra no os pongáis límites ni os pongáis barreras por ello que es muy fácil hacerlo y sobre todo disfrutar y ser felices chao no 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 no